Bueno, acá hubo un contragolpe, mal parado la defensa de Boca, habilitando a todo el mundo. Ahí va el pase perfecto, con ventaja, igual no tenés que camisetear, no te podés llegar al área. Igual prácticamente parecía que no tenía ángulo, sin embargo, patea y el arquero de Boca, que no se sabe qué quiso hacer, le patea al palo de él. Y ahí anota el segundo gol salón.